... Tengo la distinción de ser invitada por el señor Intendente Municipal y los directores de las escuelas de nivel primario para dar inicio al ciclo electivo 2020. Todos los que aquí estamos presentes hoy, autoridades, familias, auxiliares y directivos trabajemos en equipo, consensuando, aunando criterios y pensando en una educación de excelencia para nuestros chicos. Les deseo a todos los alumnos que tengan el mejor año escolar colmado de éxitos en el que puedan disfrutar de tener cada día más amigos y compañeros. Muchas gracias. Seamos tolerantes, acompañemos a los docentes que hacen un gran esfuerzo para que nuestros niños se formen y se eduquen. El docente enseñando en la escuela y la familia acompañando, no tengo duda que nuestros niños van a tener un gran futuro. desearles un gran inicio del ciclo electivo, un gran año para todos los niños y para todos los docentes y que cuenten con este municipio para seguir trabajando juntos por el pos de la educación de todos nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias.